¿Tú sabes lo que es que, Armando? Me engañe con otra a estas alturas el campeonato. Todos son igualitos, mi vida. Ven acá. Tú estás solo en el camión, ¿no? Sí, sí, solito, como siempre, mi ángel. ¿Con quién voy a estar aquí? ¿Solo? Mira, ponme Feistán. Fue lo que me encontré en el asiento del camión de Armando. Atiéndeme lo que te voy a decir. Te estoy midiendo y no es pa' ropa, papi, ¿oíste? Pero yo voy a descubrirte quién es esto. ¿De quién es este hilo mental? ¿De quién? Yamica, Yamica. ¿Y me haces el favor, no te salgas de la ruta? Si sos así, yo te juro que mira, yo cojo esta tienda. Y te la corto. Te la hago pedacito. Y cojo y se la tiro a la jicotea. Ya, vale. Mi vida, esto no es lo que tú piensas. Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en PRONIR TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo.